La madrugada de este lunes se registró una intensa lluvia en la entidad potosina, misma que se trató de una remanente de los fenómenos meteorológicos presentes en el país. El director de protección civil en el estado, Ignacio Benavente Duque, señaló que las precipitaciones pluviales no causaron daños. Únicamente, bueno, o sea que hay afectaciones en las vialidades, estamos hablando que el río Santiago, el Españita, el acceso norte también está, estuvo por ahí bloqueado en la parte de la mañana. Están haciendo los trabajos por parte de otras instancias para poder desfogar el agua de los puentes para poder tener la circulación en las principales avenidas. Puntualizó que a esa dirección no ha llegado ningún reporte de daños de anegaciones en las colonias de la ciudad e indicó que han consultado municipios del estado y en ninguno se tiene daños, deslaves o problemas de colonias inundadas. En la zona huastecas no tuvimos desbordamientos de ningún río, ningún arroyo. Pueden haber unas bajadas con algo de fuerza, pero se está monitoreando con las unidades municipales, sobre todo en la zona huastecas, para que estén ahí al pendiente, para no tener por ahí alguna situación de emergencia. Estamos esperando que terminen también los escurrimientos que llegan a los arroyos de la zona huastecas, para ver si hasta qué punto se va a incrementar, incrementa su nivel. Indicó que tampoco se reportaron afectaciones en alguna empresa de la zona industrial. Finalmente, el funcionario informó que durante el día se tendrán temperaturas cálidas, pero no se desestima la posibilidad de lluvias durante la noche. Tengo alguna novedad, alguna tormenta que esté por aquí, dentro de todo lo que es de los fenómenos que terminaron por ahí la semana pasada. Las condiciones para el día de hoy, vamos a tener un poquito de temperatura más altas, con posibilidad de lluvia también muy similar a la noche. Por ejemplo, para la zona huastecas tenemos casi 41 grados de temperatura máxima. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.